Un saludo a los rubianos, hoy nos vamos de mazmorreo con el análisis de Dungeons of Eternity para Quest, en lo más profundo de la Tierra. Dungeons of Eternity no destaca por su narrativa, pero sí nos pone en alerta nada más empezar la aventura. Y es que un cataclismo cósmico supone una amenaza real para nuestro mundo natal. Nosotros, como protagonistas de la historia, deberemos adentrarnos en las profundas y laberínticas mazmorras para darle una segunda oportunidad a nuestra raza. Viajaremos hasta el planeta abandonado de Eternity, para luchar por nuestra propia supervivencia y la de todo el mundo. Nada más empezar el juego, tendremos acceso a una enorme mazmorra que servirá como lobby del juego. En su apartado central, podremos acceder a un mapa interactivo en el que ir seleccionando las diferentes pantallas jugables del título. Echemos de men un modo campaña en el que se nos narra una épica historia y podamos seguir la evolución de algunos personajes. Sus modos de juego son totalmente independientes de ningún tipo de trama y aquí el verdadero protagonista es su apartado jugable. Nosotros seremos los propios héroes de nuestra historia y no encarnaremos a un personaje ya ideado, sino que podremos moldearlo a nuestra imagen y semejanza en un completo editor de personajes. No solo escogeremos nuestro aspecto físico, sino que también podremos definir nuestro propio estilo de juego con una amplia variedad de equipamiento y mejoras. La personalización sin duda es otro de los puntos fuertes de Dungeons of Eternity y cobra todavía más sentido en su modalidad multijugador, ya que podremos comparar nuestros avatares con los de otros jugadores de todo el mundo. Dungeons of Eternity es un gran juego de mazmorras que podremos disfrutar tanto en modo para un solo jugador como, sobre todo, en su modalidad cooperativa. La generación aleatoria del escenario promete horas y horas de diversión, si bien es cierto que puede llegar a un punto en el que el bucle jugable termine por cansarnos. El juego no cuenta con clases y puede que algunos jugadores se puedan llegar a sentir frustrados por tener que avanzar en el título para poder ser, por ejemplo, una suerte de mago. Gráficamente logra una gran ambientación y tiene buenas físicas, pero peca de diseños genéricos de enemigo. Pese a todo, estamos frente a un gran hack and slash para realizar virtual recomendable para los fans del género, sobre todo si el estudio decide apoyar al juego y traer más actualizaciones de contenido gratuito que aumenten su vida útil. En definitiva, muy buen juego. Como positivo, destacamos que los combates son dinámicos y divertidos, la excelente física de armas y objetos y que el juego es muy divertido de jugar en cooperativa. Y con la parte negativa o menos positiva, viene algo escaso en variedad de contenido y si lo quieres jugar en solitario, el juego pierde enteros. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Yo la verdad es que no juego a estas cosas desde el Hero Quest del 1500, pero mejor que revolvernos en nostalgia, le puedes dar a campanitos, incluso si la cuenta bancaria lo permite, apoyarnos a través de Patreon. Un saludo a los gobiernos y que la realidad os sea leve. ¡Luego a ti! ¡Suscríbete al canal!